Música Queridos televidentes, es para mi un gusto estar con ustedes una vez más aquí en esta casa ante la amiga transmitiendo mis conocimientos y esperando que todos en sus casas tengan todo este tiempo y esta voluntad de aprender cosas deliciosas que vamos a trabajar en esta nueva temporada de En Tu Cocina conmigo, con Oscar del Busto Bueno, estamos acá, vamos a tener una receta deliciosa Voy a explicarles, la idea de este programa es explicarles paso a paso la elaboración de recetas adentrándonos en el producto y teniendo en cuenta las mejores características que podamos encontrar para que el resultado sea muy muy bueno Entonces, para lo siguiente, les voy a presentar la receta de hoy tenemos un excelente, una receta propia que he querido como transmitir en este primer programa y es lo siguiente, son unos perniles de pollo en salsa de papayola agridulce Para esto necesitamos dos perniles de pollo, sal, pimienta, ajo cantidad necesaria mantequilla dos cucharadas, papayola cocinada una taza, vinagre un cuarto de taza azúcar blanca un cuarto de taza, coliflor una taza de coliflor hinojo media taza, champiñón media taza, papa pequeña cocinada dos tazas y variedad de lechugas Bueno, con todo lo anterior, entonces vamos a empezar nuestras recetas espero puedan seguir estos ingredientes, están muy al alcance, son ingredientes muy comunes y vamos a buscar unos sabores bien entretenidos para el día de hoy Bueno, sin más ni más, entonces vamos a empezar primero que todo, vamos con el lavado de manos, súper importante cuando empecemos a cocinar siempre frotémonos muy bien las manos ¿cierto? entre los nudillos esto es parte esencial de la cocina, una muy buena manipulación y empiezan el proceso de lavado de manos y lavado también de los ingredientes ¿listo? una vez se dejabonamos, lo hicimos acá esto es también como la cirugía, ¿no? hay que darse muy bien para evitar tener contaminaciones y alteraciones en nuestro producto final ¿cierto? hay que tener en cuenta esto bueno, enjuagamos muy bien siempre es muy recomendable tener un paño limpio, un trapo a la mano para estar limpiándonos estar lavando frecuentemente las manos bueno, entonces para el día de hoy vamos a empezar teniendo en cuenta lo siguiente perniles de pollo usualmente encontramos mucha oferta de pollo debemos tener en cuenta lo siguiente vamos acá entonces primero que todo debemos escoger pollo que esté pues debidamente sacrificado que tenga todo un proceso de manipulación desde su faena hasta su comercialización debe ser un pollo que debe tener un olor a fresco no debe tener olores fuertes debe tener un color rosa pálido ¿cierto? un color no debe tener quemaduras por congelación no debe tener digamos hematomas o ciertos síntomas de sangre de pronto como en su carne esto nos indicaría que el pollo no está en muy buenas condiciones y bueno, como consejo de almacenamiento le recomiendo que un pollo después de su producción no se debe extender más de 12 días en refrigeración cuando hablamos de refrigeración estamos hablando de 2 a 4 grados centígrados en nevera y en refrigeración no debe exceder los 10 meses eso es ya como un máximo para tener un pollo congelado bueno, vamos a empezar con el proceso este pollo vamos a hacer lo siguiente primero que todo vamos a lavarlo ¿cierto? ven que tenemos acá él nos suelta como un poquito de residuos de sangre lo eliminamos ¿cierto? escurrimos un poco y vamos a llevar a la tabla vamos a hacer la siguiente operación ¿listo? importante entonces vamos a secar las piezas de pollo esto pasa en todas las carnes yo creo que esto es algo que queríamos manejar en las carnes en general y es que cuando están muy mojadas son muy resbalosas bueno, y cuando son resbalosas nos pueden dar podemos tener el riesgo de cortarnos tratando de hacer, digamos, alguna operación como porcionado cortando ¿cierto? entonces mejor secarlas ¿listo? vamos a dejarlas acá vamos a tener por acá este lado tenemos acá nuestro cuchillo y vamos a pasarlo por la piedra un poco importante importante que ustedes cuando trabajen tengan unas herramientas bien afiladas con esto nuestros procesos van a ser mucho más efectivos y los cortes van a ser mucho más limpios entonces para lo siguiente hay varios métodos uno son más o menos unos 45 grados hacia acá yo voy a hacer el que les voy a explicar a continuación ¿listo? entonces tenemos una piedra la piedra tiene dos partes una gruesa ¿cierto? y una más delgadita ¿cierto? una más fina es la granulometría de las piedras entonces lo que voy a hacer es lo siguiente voy a pasar el cuchillo de adelante hacia atrás primero en la punta ¿cierto? más o menos unas 10 veces en el centro y en la parte de atrás 6, 7, 8, 9, 10 ¿listo? volteo y lo vuelvo a hacer hacia mí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 esta piedra ya la tenía remojada en agua es importante bueno acá ya rectificamos como ese filo ¿sí? ¿está bien? ¿suena? ¿está bien? ¿listo? entonces vamos a hacer lo siguiente estas pechugas las vamos a cocinar al vapor para lo cual voy a colocar para que se nos vaya calentando el agua voy a colocar lo siguiente entonces vamos a colocar un poco de agua en una olla cuando queremos generar vapor no debemos llenar mucho la olla pues o si no vas a hervir agua ¿cierto? vamos a prender nuestra estufa esta es una estufa de vitrocerámica que funciona pues por contacto de calor listo vamos a ascender acá y vamos a darle marcha a esto para que caliente rápidamente una vez va calentando nuestra agua vamos a tapar acá nuestra olla vamos a hacer lo siguiente entonces lo interesante de esta de cómo llevar dos pernitas de pollo a un punto de presentación diferente y también de sabor entonces vamos voy a cortar vale bien cuidado acá cortamos vamos girando ¿cierto? en este momento ya los tendones se van a desprender y yo lo que hago es bajar acá bajo con un poco de fuerza tratando de poner a la vista el hueso ¿cierto? vamos a hacerle lo mismo a la otra y ya seguimos con el proceso entonces giramos y hacemos lo mismo una vez lo tenemos así vamos a buscar la coyuntura de acá la retiramos y después empezamos a desprender con el cuchillo hacia abajo estos tendoncitos y todo esto que nos queda acá listo vamos a hacer lo mismo con la siguiente y de esa manera tenemos ya unos perniles con una presentación mucho más agradable listo podemos pegarle acá el hueso un poquito preferiblemente que no cortemos mucho más abajo porque si no como que fracturamos el hueso entonces se nos va a ver un poco como no tan chéverito terminamos de quitar acá limpiamos bien si ven con la punta del cuchillo raspamos listo los residuos bueno entonces vamos a hacer lo siguiente ajo entonces en este caso puedo trabajar el ajo en la misma tabla cierto no tengo problema de contaminación cruzada acá porque está en la misma preparación listo entonces los ajos principalmente vienen en cabezas a esto le denominamos un diente de ajo y pues es algo muy utilizado en la cocina de todo el mundo el ajo está presente en muchas preparaciones aportando aroma un sabor característico y pues digamos que también es un excelente antiséptico el cual en la antigüedad y en la cocina tradicional es muy usado en las carnes como en los adobos puesto que también es un conservante natural evitando digamos como la proliferación de hongos y moos entonces bien interesante el uso del ajo y también como uso medicinal encontramos muchas ventajas en el mundo naturista encontramos muchos remedios que contienen ajo listo entonces vamos a darle una palmadita al ajo vamos a retirar la piel de esta manera nos queda un poco más fácil de cortarlo listo entonces vamos con el ajo vamos a cortarlo fino listo hasta acá digamos que estamos repicando un ajo que hago para que me quede una pastita mucho más fina le hago la adición de sal vamos a hacerle una adición de sal justo ahí vamos a colocarle pimienta directamente en la tabla y con la ayuda de una cuchara vamos a hacer lo siguiente este es un truquito bien casero lo pueden hacer en un mortero también en este caso lo estoy haciendo acá en la tabla vamos a ponerle un chorrito de aceite también para hacer esta pastita de ajo en tabla diría yo listo listo la tenemos acá queremos que quede más fina hay que hacerle paciencia en la cocina es la mejor virtud que se puede llegar a tener que son procesos pero les juro que estas recetas les van a encantar van a llenar sus expectativas que vamos a hacer las cosas como con todos los procesos esta nueva sección del programa va a tener también invitados algunos días estaré yo acá frente a los fogones otros días tendremos invitados especiales que nos acompañan trayendo sus conocimientos y haciéndolo mucho más variado listo levantamos con el cuchillo podemos ayudarle otro poquito si ustedes quieren hacer pasta de ajo como tal lo que deben hacer es pelar bastantes ajos les recomiendo que si el ajo ya tiene la parte verde interior se la retiren esto es que el ajo ya lleva algún tiempo cosechado y pues esta parte verde este germinado es bastante fuerte tiene un picor bastante alto entonces es preferible retirarlo ponen los ajos en la licuadora ponen los ajos en la licuadora y tienen su pasta de ajo la guardan en refrigeración tienen digamos que ajo para toda la semana para todo el mes perfecto listo entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer unas incisiones acá en esta parte y vamos a introducir un poco de ajo acá vamos a bajarle un poco a esto listo bajemos un poquito ahí está perfecto haciendo vapor listo vamos a poner ajo ahí otra incisión por acá a este lado y ponemos un poco de pasta de ajo listo después sin miedo vamos a colocar acá vamos a colocar un poco de ajo debajo de la piel cierto ya tenemos la sal y la pimienta incorporada como de adiente por de adiente por por caos por cada pernil listo vamos a lavar las manos y vamos a llevar listo vamos a ponerlos acá una canastica lo estoy haciendo como lo harían de pronto en sus casas cierto con un colador y vamos a dejar acá aproximadamente nos va a tardar 20 minutos los 20 25 minutos que nos vamos a dejar mientras tanto vamos haciendo las otras preparaciones que son las que van a acompañar a estos perniles de pollo de pollo Gracias por ver el video. 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 Para los que acaban de llegar, estamos con perniles de pollo cocinándose al vapor, con un aderezo, un adobo de ajo, sal y pimienta. Bueno, vamos a seguir entonces con la preparación. Vamos a ir adelantando la salsa. Para la salsa tenemos entonces papayuela. La papayuela es una fruta que sus características principales es que es amarilla, de un color más bien pálido. Su color en crudo no es muy agradable, es más bien insulsa. Para esto la gente siempre sabe, en nuestra cocina colombiana hay muchas preparaciones a base de azúcar, dulces, mermeladas. En este caso esta papayuela ya está cocinada en agua, más o menos un litro de agua por una taza de azúcar y tienen ustedes este dulce. El color marrón que tiene es dado por la caramelización del azúcar, ¿cierto? La idea de esto es juntarlo con un poco más de azúcar y vinagre, ¿cierto? Vamos a sacar una sartén para poner a hacer nuestra salsa. Y la vamos dejando acá al fuego mientras vamos haciendo los otros procesos de nuestra receta. ¿Listo? Vamos a colocar un poco de azúcar en la sartén. ¿Listo? La receta teníamos media taza, vamos a colocar un poco menos. ¿Listo? Vamos a dejarla acá que se caramelice un poco y ahorita agregamos la papayuela y el vinagre. Vamos a dejarlo tranquilo. Para lograr un caramelo debemos dejar a fuego, digamos que medio alto, buscando que el azúcar empiece a llegar a una temperatura que está alrededor de los 160, 170 grados y se nos caramelice un poco. Este sabor a caramelo le va a dar una nota muy interesante al plato. ¿Sí? Con la adición del vinagre vamos a lograr un agridulce que va muy bien con carnes en general. Vamos a seguir. Voy a seguir explicando los ingredientes que tenemos crudos y los que más se nos demoran un poco. ¿Listo? Entonces tenemos por acá, la receta decía coliflor. ¿Listo? Entonces todos conocen el coliflor. Es un pariente del abrecol. Debemos siempre, digamos, tener en cuenta que deben ser hojas verdes, ¿cierto? Unas hojas muy verdecitas, frescas, ¿cierto? Con un lindo olor y en su interior, él tiene una masa blanca, llamaríamos, que es esta, ¿cierto? ¿Qué deben tener ustedes en cuenta al momento de comprar el coliflor? Que esté blanco totalmente, que sus árboles estén pegados, como en este caso, ¿sí? Este es un coliflor orgánico cultivado en Madrid, Cundinamarca, ¿sí? Preferiblemente vamos a tener esas características para que nos funcione bien y que el sabor sea muy bueno. ¿Listo? Vamos a hacer lo siguiente. Bajamos las hojas y podemos entonces, con la ayuda de un cuchillo, cortamos la base. ¿Listo? Y tenemos, ya digamos que esto. Esto nos podría servir para decorar algo, ¿no? Pensemos que todo esto que da la naturaleza deberíamos también utilizarlo. Si ustedes tienen un centro de mesa, quieren hacer una cena, digamos, con su familia, esto lo podrían colocar para dar un tono verde en la mesa y ponerle, qué sé yo, algunas frutas o algunas cosas, podría ser una buena opción. Vamos a dejarlo por acá y vamos a disponernos. Limpiamos nuestra mesa, ya lavamos nuestra tabla que estamos trabajando con el pollo o pueden voltearla fácilmente también, ¿cierto? Listo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar agua. Vamos a colocar un poco de agua a hervir. Con esta suficiente. Listo, dejémosla por acá más bien, que no nos tape el caramelo. Y vamos a darle fuego a esto. Fuego no, sería calor, calor eléctrico. Listo. Vamos a darle un poco más de temperatura. Listo. Que hierva esto rápidamente. Vamos a colocarle un poquito de azúcar al agua, hablamos de una cucharada, un poco de sal. Y un poco de vinagre. Un chorrito apenas. No es más. Listo. Por consiguiente, vamos con un cuchillo de punta fina, ¿cierto? Si lo hiciera con este, se me va a complicar mucho. Entonces, llevamos con este. Vamos sacando los arbolitos. El coliflor es algo que no se consume mucho, pero es algo que es verdaderamente beneficioso para la salud. Muy bajo en colesterol, lo que aporta es fibra vegetal. Entonces, esto lo deberíamos incorporar en nuestra dieta. Se pueden hacer cremas, se puede hacer purés de papa con coliflor. Digamos, en puré también mezclado, queda delicioso. Son productos de origen europeo que llegaron y se instalaron en nuestras cocinas y en nuestros campos. Pero nos hace falta, pues, tener un poco más de conocimiento para trabajarlos. Listo. Vamos a desprender los arbolitos. Cosa que quede muy sutil. Y nos salgan en el plato, pues, no unos trozos muy grandes. No queremos que sea invasivo tampoco. Piensen en los sabores, ¿no? Entonces, tenemos pollo con ajo, con pimienta, cocinado al vapor, que le da una textura muy suave. Evitamos la pérdida de tamaño también con este tipo de cocciones. Y nos da, digamos que, ese sabor. Entonces, les decía, pensemos en sabores. Entonces, tenemos pollo, tenemos papayuela agridulce, tenemos coliflor, que va a estar neutro. Vamos a adicionarle y seguimos con este producto que se llama hinojo. Piense que a esto le falta, esta se llama cepa de hinojo. ¿Sí? Esta cepa de hinojo tiene toda una fluorescencia arbustiva, que más o menos es como hasta acá. ¿Sí? Mirenlo bien. Como que viene acá, sí, tin, tin, tin. Viene, esto es lo que venden como hinojo. Estas hojitas son muy aromáticas, en la cocina europea se utiliza muchísimo para hacer salsas. Básicamente, el sabor de esto es anizado, ¿no? Es el rey del anís en cuanto a vegetales. ¿Sí? Esto lo trabajamos de la siguiente manera. Vamos a cortarlo para la mitad para que lo vean en su interior. Como tiene su... Como es su composición. ¿Cierto? Entonces, cepa de hinojo. Esto es muy digestivo para dolores de estómago, para diferentes tipos, digamos, como de complicaciones estomacales. Es muy bueno, digamos, como digestivo. Listo. Vamos a partir por la mitad acá. Yo creo que con este es suficiente para el plato. Vamos a colocar entonces lo siguiente. Si ven que esto está unido por un tallo, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cortar acá. Y de esta manera lo vamos a separar. Vamos a colocar también... Se lo voy a cocinar así, grande, y después lo vamos a cortar para el plato. Listo. Esto se tarda más o menos unos ocho minutos en agua hirviendo. El olor que tiene esto recuerda la anís directamente. Perfecto. Perfecto. Listo. Vamos a retirar de acá. Este pollo empieza a oler delicioso. Vamos a colocar... Creo que los podemos cocinar en la misma agua donde tenemos el brócoli y los vamos a cocinar. Pero entonces primero el brócoli y después el hinojo. Listo. Paralelamente, ¿qué vamos a hacer? Tenemos entonces estas papas. Por acá las tenemos. Las vean. Estas son papas que comúnmente y en la jerga popular se llama papa pareja. Es una papa que es como el recadito, el retal de la papa. Pero es una buena opción. En momentos cuando la papa se pone muy costosa, podemos entrar a buscar alternativas como esta, papa pareja. Una roba puede estar alrededor de 10 mil, 12 mil pesos. Una roba son 25 libras. Entonces hagan la cuenta y parémonos en nuestro bolsillo y miramos. ¿Qué hay que tener en cuenta? Seleccionarla. Hay unas que vienen con ojitos, otras que vienen no tan buenas. Pero en general la papa viene muy bien. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es, estas papas ya están cocinadas. Las cocino con muy poca agua. Pongo un caldero con tapa, poca agua, un poco de sal, ¿cierto? Que se cozan por vapor. Si las tapamos de agua, probablemente se van a explotar y se van a abrir. También otro truquito es ponerle un chorrito de limón. Y de esta manera el ácido va a hacer que la piel esté mucho más compacta. Entonces vamos a poner esta cantidad de papa. Yo creo que con esta está bien. Y las vamos... Las vamos a cortar en cuartos. Entonces ustedes pueden tener esta papa cocida. Yo creo que más o menos después de cocinada la pueden mantener unos cuatro días en refrigeración, en una bolsa de cierre hermético. Y tienen ustedes papa que la pueden hacer de muchas formas. Además, en este caso la voy a saltear con aceite buscando que quede como dorada, ¿no? Como unos cascos de papa, ¿sí? Pero ustedes la pueden hacer con salsita, le pueden quitar la piel, mejor dicho. Se pueden ahorrar mucho tiempo y dinero también. Teniendo sus papitas acá. Las pueden hacer de diferentes presentaciones. Buscar un sartén para colocar las papas. Seguimos el gran sartén. Ha llegado el gran sartén. Listo. La azúcar está como quieta. Vamos a poner... Listo. Un poco más de calor. Ya tenemos sirviendo el agua acá para el brócoli. Vamos a llevar el brócoli a el agua. Listo. Vamos a contabilizar aproximadamente unos siete minutos. Sacamos y refrescamos con agua fría un poco. Listo. Tenemos acá. Vamos a colocar un poco de aceite a la sartén donde vamos a saltear las papas. Se caliente. Recuerden, el aceite triplica su volumen una vez toma temperatura. Si nosotros decimos, ah, es poquito aceite. Pero cuando él se calienta es como si se convirtiera tres veces más de lo que colocamos. Listo. Entonces, vamos a dejar las papas acá. La cepa de hinojo a este lado. Y vamos a ir a un corte de comerciales. Ya volvemos para que sigan sintonizados con la receta de En Tu Cocina. Con Oscar del Busto. Y vamos a darle ya finalidad ahorita al plato. ¿Cómo nos va a quedar? Que les va a encantar. ¡Gracias! ¡Gracias! Volvemos de esta corta pausa. Y les voy a hacer mención y recordar los ingredientes que tenemos para esta aliciosa receta de perniles de pollo con salsa de papayuela agridulce. Necesitamos lo siguiente. Perniles de pollo, dos unidades. Sal, pimienta, ajo, cantidad necesaria. Mantequilla, dos cucharadas, papayuela, una taza, vinagre, un cuarto de taza, azúcar blanca, un cuarto de taza, coliflor, una taza, hinojo, media taza, champiñón, media taza, papa pequeña cocinada, media taza. ¿Listo? Entonces vamos a seguir con esta deliciosa receta que espero estén todos muy conectados en su cocina preparando esto. Entonces seguimos, seguimos. Vamos a colocar entonces en un bowl o en un tazón vamos a colocar un poco de agua fría. Y vamos a retirar nuestro coliflor que ya lleva aproximadamente 7-8 minutos. Llevamos al agua fría para cortar la cocción. Este procedimiento nos evita que los productos se sobrecocinen y vamos a cortar un poquito ahí. Igual ahorita más adelante vamos a saltearlos. Bueno, ya teníamos nosotros acá nuestro caramelo. Venimos acá, mostremos nuestro caramelo que dejamos para hacer la salsa, ¿cierto? Está oscurito. Acá vamos a colocar vinagre. Tengan cuidado que esto está bien caliente. Voy a poner vinagre acá para que suelte. Listo. Listo, vamos a subirle un poquito a esto. Retomamos. Entonces tenemos pernil de pollo haciéndose al vapor. Lleva aproximadamente ya un poquito más de 25 minutos. Vamos a colocar papayuela que ya está cocinada, caramelizada. Vamos a dejar unas de estas para el emplatado para darle textura a la salsa. ¿Listo? Ahorita esto lo vamos a llevar a una licuadora. Bueno, vamos a llevar las papas con mucho cuidado. Si ven, hay sonido. Esto es importante. La temperatura de la sartén debe estar caliente para que esto se encascare y nos dé el resultado que queremos. Vamos a llevar la cepa de hinojo al agua. Vamos a colocar otro poquito de azúcar. Listo. Seguimos por acá con estos champiñones. Ahí vamos todos como una sinfonía. Vamos, salsa, acompañamientos, tenemos el pollo. Listo. Vamos con estos champiñones. Listo. Entonces el champiñón preferiblemente debe estar blanco. Este es el champiñón más conocido y más utilizado en la cocina internacional. Se llama champiñón de París. En algunos casos, no muy comúnmente por todo lo, pero es champiñón de París y comúnmente en Colombia llamado champiñón. Es el más utilizado, es un sabor suave. Recuerden que 100 gramos de champiñón aportan solo 20 kilocalorías por porción. Entonces es algo que te puede aportar muchísimo proteína vegetal y cero calorías. ¿Listo? Entonces, vamos a cortarlos de la siguiente manera. Consejo. Si ustedes tienen champiñón, por ejemplo, estos están muy frescos, pero cuando el champiñón ya se pone negrito después de unos 4 o 5 días, lo que pueden hacer es introducir el cuchillo, ¿cierto? Con la punta y jalan de esta manera. ¿Cierto? Vamos jalando, vamos jalando, ¿sí? Desde la base hasta el centro de la parte posterior, ¿listo? Entonces, jalamos, jalamos y vamos a tener un champiñón otra vez blanquito muy chévere. Hay también consejos que es con harina, con unas cosas. A mí no me gustan tantas cosas, sino más bien así, sencillo. ¿Listo? Entonces los pueden pelar. Vamos a cortarlos de la siguiente manera. Voy a cortarlos de diferentes formas para que ustedes vean, más o menos como con el mismo producto pueden tener diferentes cortes. Si los corto de manera redonda, tenemos así, ¿sí? Esto sería un tipo de corte, ¿listo? Para salsas tenemos otro corte. Vamos por la mitad y sacamos, vuelvo a repetir, mitad y mitades. Salen 6 pedacitos de cada uno, ¿listo? Ese es otro corte. Después, comúnmente, como lo cortan la mayoría, cuando llegamos acá lo giramos y terminamos, ¿listo? Entonces, yo me voy a ir por este. Quiero que se vean así en el plato. Entonces voy a terminar de cortar estos. Y los vamos a llevar más adelante junto con las papas para que se doren. Bueno, esto va a ser como un saltado que vamos a hacer después. ¿Listo? Coloquémosle los otros. Este plato, aunque tiene dos, digamos, dos porciones de pollo nomás, lo que estoy haciendo, digamos, de acompañamiento, nos alcanza por ahí para unas cuatro personas. Entonces, sería como ponerle dos porciones de pollo más. ¿Listo? Bueno, vamos a darle una voltita acá a esto. ¡Ey! Como suenan de delicioso. Hablan solas. ¿Listo? Va a ayudarme de la licuadora. Licuadora, licuadora. Listo. El vaso, la tapa. Recuerden que... Entonces, tenemos por acá nuestro... Nuestra papayuela. Vamos de una. Vamos a ver si pasamos la prueba a la licuadora. Sí. Pasamos. Triunfamos en este momento. Vamos. Recuerden que... Cuando ustedes van a licuar un producto caliente, es recomendable que quiten la tapa, la tapa superior que es transparente, o en este caso esta licuadora tiene acá. O sea, si ustedes dejan todo cerrado, el vapor va inmediatamente a expulsar todo hacia arriba y se pueden salpicar. ¿Listo? O sea, dejarla un buen ratito ahí. Limpiamos. ¡Oh, qué rico! Listo. Vamos a llevarla a un recipiente. Bueno, esta... Nos queda como una jalea de papayuela. Listo. Importante. ¿Qué sería? Ya los que me están adivinando la mente, ¿qué sería? Probar, ¿cierto? Vamos a probar. Me gusta, pero siento que está... El vinagre está muy subido. Entonces, para lo cual... Voy a poner... Un poquito de azúcar acá. Pero está deliciosa. Tiene un sabor muy frutal, limpio, que va a resaltar muy bien. Listo. Entonces, vamos a una pausa y ya regresamos para terminar y emplatar nuestra receta. ¡Vamos! Queridas amigas y amigos, regresamos acá para dar el terminado a este plato delicioso que estuvimos confeccionando el día de hoy. Bueno, terminamos acá con... Tenemos el coliflor cocido, ¿cierto? Vamos a cortar un poco de la cepa de hinojo que ya la retiré del agua hirviendo que la teníamos y vamos a cortarlas en tiritas. Cortar una, dos... Les recuerdo que estas preparaciones son muy sencillas, le pueden a ustedes variar lo que más les convenga. La intención es darles ideas, acercar este maravilloso mundo de la cocina a su hogar con este nuevo programa En Tu Cocina. Recuerde que me pueden encontrar en mis redes sociales, en Facebook como Oscar del Busto y en Instagram como Oscar del Busto también, así que pueden ver algo de mi trabajo, pueden ver lo que hacemos en el restaurante Vórtice Culinario en Madrid, Cundinamarca y bueno, también los esperamos allá muy cálidamente para tener el gusto de atenderles. Bueno, seguimos acá entonces. Quiero que vean, voy a subirle un poco al fuego, esto es un salteado bien interesante, entonces vamos a subirle un poquito al fuego vamos a ponerle una pizquita de sal un poco más de pimienta listo, pimienta en polvo negra que no es muy fuerte esta mistura huele buenísimo entonces para la presentación lo que decidió es hacerlo y darles la idea a ustedes de hacerlo en una fuente puede ser una bandeja que ustedes tengan en su casa en este caso la voy a hacer en esta refractaria para que este plato sea una intención de compartir también entonces podríamos hacer más porciones de pollo salteado y que en su familia pongan esto en la mesa y todos compartan pues pescando como lo que más les gusta obviamente que sea bien variadito y vamos con esto entonces vamos a sacar las piernas de pollo los perniles a mí salteadito más a esto y vamos a llevarlo a nuestra refractaria oh que bien se ve que bien se ve listo y vamos entonces ahora con nuestro pollo vamos a colocarlo acá así listo y lo vamos a bañar con nuestra salsa de papayuela vamos a tratar como de cubrirlo si ven que es como como es una mermeladita entonces hace como alusión al color del pollo cierto no hay que dorar tampoco tanto el pollo porque por eso mismo lo hicimos al vapor para que no perdiera su tamaño y su jugosidad interna lo que vamos a hacer es acá terminamos de bañar acá listo esta parte me encanta listo vamos a colocar un poco de papayuela de la que teníamos de la que no se licuó se toque dulce entonces piensen como vamos a empezar a trabajar ese término pensemos cocinemos en la mente entonces tenemos estos sabores deliciosos la receta decía variedad de lechugas yo en este caso traje algunas también que son cultivadas en Madrid lechugas orgánicas como esta que es acedera pero es simplemente para que las conozcan ya más adelante les traigo información de donde las pueden conseguir esta tiene un gusto a limón delicioso listo esta que tenemos por acá radiquio esta que es bien moradita listo y ahí ya va a haber una explosión de sabores listo y esta es un poquito de rúcula recuerden todas las lechuguitas estas ya están lavaditas vamos a colocarlo no las quiero colocar sobre lo caliente porque se nos van a se nos van a apagar directamente entonces vamos a colocar esta que tiene palitos tenemos por acá vamos a colocarle un poquito más de color con esta esta es un poquito más resistente al calor listo bueno queridos teleamigos y teleamigas espero verlos y sentirlos cada cada programa de estos que vamos a realizar acá vamos a tener invitados vamos a tener contenido muy muy interesante para ustedes y bueno por acá los espero y la cita es todos los días por esta misma hora en este mismo canal espero les haya gustado esta este plato con mucho cariño para ustedes espero verlos pronto chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.